Lo que era tuyo te devolveré voy a restituir lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del Rey, vas a comer de la mesa del Rey Vas a sentarte al lado del Rey, vas a comer de la mesa del Rey La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de Bar tú vas a dar Tu vida nunca más será igual, el Rey te mandó a llamar Alguien puede levantar sus manos esta noche hoy Vamos iglesia Lo que era tuyo te devolveré voy a restituir lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del Rey, vas a comer de la mesa del Rey Vas a vestir la ropa del Rey, vas a sentarte al lado del Rey La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de Bar tú vas a dar Tu vida nunca más será igual, el Rey te mandó a llamar El Rey te mandó a llamar Ven, ven porque el Rey te mandó a llamar Lo que era tuyo se te devolverá Lo que era tuyo te devolveré voy a restituir lo que la vida te robó Toma de la mano a tu esposo, tu esposa El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del Rey, vas a comer en la mesa del Rey Vas a vestir las ropas del Rey, vas a sentarte al lado del Rey La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de Bar tú vas a dar Tu vida nunca más será igual, el Rey te mandó a llamar Y Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos Manda sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar ¿Alguien puede levantar sus manos esta noche? Para los que confían, camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios Yo no sé si alguien se alegra esta noche Porque el Rey, iglesia, el Rey te manda a llamar hoy Yo solo sé, yo solo sé, yo solo sé Gente que ha pensado que no tiene valor, el Señor te dice si vales Porque yo no creo nada sin valor porque todo lo que hago Lo hago perfecto y si tú estás aquí esta noche es porque te amo Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles, Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios Alaba a Dios ¿Qué tal si tus propias palabras de adoras al Señor un momento más? ¿Qué tal si tus propias palabras de adoras al Señor un momento más? ¿Qué tal si tus propias palabras de adoras al Señor un momento más? ¿Qué tal si tus propias palabras de adoras al Señor un momento más? Gracias.